El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 22 de julio de 2024 sanciones por un total de al menos 1.565 millones de pesos a diversos partidos políticos por irregularidades en las campañas presidenciales, del Congreso de la Unión y locales. Esta cifra, la más alta en la historia electoral de México, incluye un monto no reportado por los partidos de 519 millones 156 mil pesos. Sin embargo, esta cantidad podría ser modificada debido a errores en el cálculo de la Comisión de Fiscalización del INE y la aplicación de distintos porcentajes por los consejeros del INE. Las multas propuestas se distribuyen de la siguiente manera. Morena, con 392 millones 998 mil 524 pesos. Movimiento Ciudadano, con 245 millones 72 mil 692 pesos. Partido Verde Ecologista de México, con 200 millones 951 mil 832 pesos. El PRI, con 196 millones 896 mil 699 pesos. PAN, con 168 millones 202 mil 419 pesos. PT, con 133 millones 501 mil 555 pesos. Y el PRD, con 83 millones 375 mil 227 pesos. Un ajuste importante fue la reducción del porcentaje para sancionar los egresos no comprobados, pasando del 100% al 50% del monto involucrado. Además de estos cambios, las sanciones a los partidos por no presentar informes de campaña con operaciones registradas en el Sistema Integral de Fiscalización quedaron en 10 unidades de medida y actualización por cada infracción. El consejero Jorge Montaño Ventura afirmó que las cifras finales se darán a conocer una vez que la Unidad Técnica de Fiscalización haya ajustado las erratas y adendas correspondientes, notificando posteriormente a los sujetos obligados. Entre las irregularidades sancionadas se encuentran egresos no reportados, el indebido prorrateo, egresos no comprobados y la omisión de presentar informes de campaña en los plazos establecidos. Montaño Ventura también señaló que los partidos incumplieron con la obligación de destinar al menos el 50% de su financiamiento público de campaña a candidaturas encabezadas por mujeres, hecho que fue informado a la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Finalmente, se consideró prudente sancionar los gastos de campaña no reportados con el 100% de la cantidad observada, criterio utilizado en las elecciones de 2018 y 2021 en lugar del 150% establecido por las nuevas normas de fiscalización. La consejera Carla Humphrey propuso mantener las sanciones de los gastos no comprobados al 50%, mientras que la consejera Beatriz Zavala se mostró en contra de disminuir las sanciones, argumentando la reincidencia de los partidos en las irregularidades.